Un lobo suelto por calles de la Ciudad de México. Luis Carlos Hernández, tú tienes la historia que suena increíble. Así es, Juan Pablo, buenas tardes. Se dio aviso de que un lobo, un espécimen del zoológico de Aragón, se habría escapado esta tarde y pues anduvo este pequeño lobo circulando por todas las calles de San Juan de Aragón. En este momento vemos cómo ya lo están trasladando. Lo encontraron en un domicilio de la calle Astillero, donde precisamente un pequeño, un menor de edad, pues ahí ágilmente pudo encerrarlo en lo que llegaban estos elementos de la Brigada de Protección Animal para hacer el rescate de este lobo. Afortunadamente, pues este espectáculo que sacó a todas las personas de sus casas, se corrió la voz rápidamente, no tuvo ninguna consecuencia mayor. Es decir, nadie lesionado, este animal no lastimó a nadie. Desde luego, pues importante, ahora que se haga la investigación de por qué se escapó de esta zona. Ahí lo tenemos en las imágenes de Erick Pérez, en esta transportadora. Están llevándolo de regreso, desde luego harán algunos estudios previamente. Pero sí, pues fue bastante impactante cómo los vecinos fueron dando seguimiento a este camino que hizo este lobo a través de diferentes calles del Bosque de Aragón, donde ya por fin, pues como lo vemos a bordo de esta unidad de la policía, fue rescatado, asegurado y pues bastante valor el de este pequeño, pues detenerlo para que pudieran recogerlo y regresarlo a su lugar. Y pues las personas desde luego muy impactadas. ¿Usted lo vio, señora? Sí, pasó corriendo. ¿Le dio miedo? No, no, se me hizo bonito. Ahí está, pues afortunadamente una, como bien lo dices, Juan Pablo, una anécdota más que contar aquí en la Ciudad de México Mágica. Luis Carlos, para quienes son observadores y para quienes conocen de animales, fácilmente saben que es un lobo. Pero no pasa por perro, ¿tú qué lo viste? Sí, la verdad es que sí. Mira, de hecho, aquí tenemos una porra de los vecinos que están echándole una porra a los policías porque pues ya hicieron el rescate. Este perrito, mira, voy a dejar que lo escuchen. Denle de comer a los animales porque se salen a buscar comida y no se vale. Señora, me pregunta el conductor, si usted ve, no le dicen que es un lobo, ¿lo podría haber confundido con un perro cualquiera? Sí, porque de hecho estábamos atrás y tengo un perro blanco y me dijeron que andaba corriendo ahí. Yo les dije que no, que era mi perro, pero no, es blanco, pero este es más grandote. Gracias. Pues sí, sí podría pasar por un perro, sin embargo, sí, si lo ves de cerca las características, claro que son diferentes y pues ya es como el cuento de Caperucita, Juan Pablo, ya detuvieron aquí al lobo que anduvo, pues entre asustando y divirtiendo a estos vecinos. Sí, yo sí lo veo, sí le hago juego para que se acerque y tocarlo, pero bueno, ya lo atraparon a un lobo en calles de Aragón que causó un espectáculo entre los vecinos que se reunieron y que ya despidieron a los rescatistas con aplausos, Luis Carlos. Así es, aquí tenemos un pequeñito, le puedo preguntar, oye, ¿viste el lobo? Ajá, lo acabo de ver. Oye, ¿y te dio miedo o te gustó? Me gustó. Está bonito, ¿verdad? Ajá, ¿y le digo a quién se parece el lobo? ¿A quién se parece? Se parece a una perra que se llama Atla, vive en Toto. Parece perrito, entonces. Muchas gracias. Pues ahí están los pequeños que pudieron ver a este lobo, que lo pueden ver en el Zoológico de Aragón, pero ahora lo vieron aquí de cerca en sus casas, vino a visitarlos, Juan Pablo, sí, un espectáculo desde luego. Gracias, Luis Carlos Hernández, seguramente será llevado de regreso al Zoológico de Aragón y esperemos que no esté ocurriendo lo que la señora decía, que no le dan comida y que por eso se salió. Gracias, Luis Carlos. Gracias. 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 Gracias.